Hoy, 26 de septiembre del año 2021, desde el punto de vacunación de la FLEXPO, emitimos el reporte diario de casos, la situación epidemiológica y el avance en la vacunación masiva. 31 casos positivos para el día de hoy, distribuidos en dos municipios. Montero, un caso, Santa Cruz de la Sierra, 30 casos. Tenemos 6% de positividad en un fin de semana donde hemos cerrado la semana epidemiológica número 38 una vez más con ascenso en relación a la anterior semana. Es decir, nuevamente hemos iniciado el ascenso leve y sostenido dos semanas ya consecutivas. De la misma forma, esta semana hemos bajado los óbitos, 20 óbitos menos que la anterior semana y se han situado por primera vez en todo el año los óbitos por debajo de un óbito por día. En todo el año el promedio por día era de 3 o 4. Hoy, en la semana epidemiológica número 38, hemos tenido los óbitos por debajo de un óbito por día. 96 son las personas recuperadas, que hacen un total de 119.700 recuperados. No tenemos fallecidos para el día de hoy, que es una buena noticia, como dijimos hace un momento. Por otro lado, 69 personas ingresadas en la unidad de terapia intensiva luchando por su vida debido a las complicaciones del coronavirus y nosotros, como gobernación, como sede, seguimos avanzando en el plan masivo de vacunación. Hoy, 924 personas inmunizadas, 770 en la ciudad, 154 en las provincias. Con ello, alcanzamos ya el 62% de la población objetivo con primera dosis y ya el 46% de la población objetivo con segunda dosis. La última semana, con el cumplimiento parcial que ha habido de parte del gobierno con la segunda dosis de Sputnik V, hemos crecido a pasos agigantados la segunda dosis o el esquema completo de vacunación en la población cruceña y hoy se coloca en 46% y también muy cerca de las 2 millones de dosis aplicadas. Por eso decimos que Santa Cruz continúa siendo el departamento con más vacunación. 1.969.622 dosis aplicadas hasta el día de hoy en todo el departamento. De la misma forma, hay que decirle que con mucha capacidad y responsabilidad se aperturó este punto de vacunación desde el primer día que se abrió la feria. 8.095 vacunados en este punto de vacunación, a razón de 810 inmunizados por día. Y hemos tenido días intensos, donde por ejemplo, el día 20 de septiembre hemos aplicado 1.494 segundas dosis de Sputnik V, donde el 21 de septiembre, a pesar del feriado, a pesar de que no hay mucho movimiento, hemos aplicado 1.558 segundas dosis de Sputnik V. Y esto demuestra una vez más que el atraso en el cumplimiento de la inmunización en rebaño en el departamento tenía que ver con la falta de esas 350.000 dosis de Sputnik V, de las cuales ha llegado a solo 100.000. Por ello, convocamos a la población a seguir asistiendo a este punto de vacunación desde mañana, a los 35 que hay en la ciudad y a los más de 200 que hay en las provincias, para seguir creciendo en este plan eficaz y eficiente, hacia la inmunidad en rebaño tan soñada, hacia la inmunidad en rebaño tan deseada, porque va a ser lo único que va a impedir una cuarta elevada intensa que tenga con muchos fallecidos y muchos enfermos, como tuvieron la primera, segunda y tercera oleada en el departamento. Gracias. 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 Gracias.